Hola mundo Android, hoy les traigo lo que mi opinión sería el mejor fondo de pantalla animado para Android, así que comenzamos. Bueno este es un fondo de pantalla animado que ha sido implementado en la última actualización a Lollipop de los dispositivos de Sony y ustedes se preguntarán por qué es el mejor fondo animado de pantalla para Android. Como verán si es que vamos desplazándonos irán viendo que todos los colores del fondo animado irán cambiando e incluso si hacemos un gesto para abajo las ondas del fondo animado irán cambiando de acuerdo a lo que interactuemos de la pantalla de nuestro escritorio. La verdad es un efecto muy elegante, muy visual que queda perfectamente con Android Lollipop si es que ustedes tienen una personalización material design, este fondo de pantalla la verdad queda bastante genial. Como ven si es que nos vamos cambiando entre pantallas las ondas empiezan a cambiar y todo empieza a cambiar de color de una forma bastante elegante, muy minimalista y con una fluidez perfecta. Como ven si es que vamos pasando hacia un efecto bastante bueno yo les dejaré el link en la descripción para que se lo descarguen. La verdad no sé si es que está compatible con dispositivos que tengan un Android un poco bajo pero con Android 5.1 si ha funcionado, con Android 4.4 también creo que está funcionando perfectamente, con 4.3 la verdad no sabría decirlo porque de donde he descargado no me da tanta información. Así que para poder configurar lo único que tenemos que hacer es desde cualquier launcher que tengamos nos vamos a fondos de pantalla y en fondos animados podremos ejecutar el fondo de Xperia. Una vez estando aquí podremos configurarlo como nosotros queremos. Si es que ustedes no quieren que vaya cambiando de color pueden elegir el tema que ustedes quieran. Estos no cambiarán de color pero si es que escogemos el primero podremos ver que si es que nos vamos desplazando irá cambiando de color según lo que vayamos haciendo en la pantalla. Si hacemos un gesto para abajo las ondas también irán cambiando. Si hacemos para arriba como ven las ondas cambian perfectamente de una forma muy fluida que la verdad queda muy elegante para su Android. Así que una vez ya configuremos todo le damos a definir como fondo de pantalla y ya estaría en completo funcionamiento este fondo de pantalla tan bueno. Así que bueno MundoAndroid si les ha gustado este video no olviden dejar su buen like que no cuesta nada y ayuda muchísimo la verdad y también no olviden suscribirse. Si es que quieren estar en más contacto conmigo pueden seguirme en mis redes sociales que me sirven en Facebook, en Google Plus y en Clash of Clans que he creado un clan que se llama MundoAndroid. Así que bueno MundoAndroid este ha sido el video de hoy no olviden suscribirse y darle like. Muchas gracias MundoAndroid hasta la próxima.